Este gallo levantó el fútbol chileno, ganamos la Copa América, aparentemente puso en azul la NFP, y los bolsillos de él también bien azules parece, pero es un pillo. Y toda esta llegada, hacer todo esto en forma secreta, inventar que está enfermo. Muy feo eso, hay una crisis de integridad. Pero ahora se fue al parecer de testigo. Va a soltar la lengua, así que iban a caer como palichoque los pillos que lo acompañaban. Iba a desenmascarar a los peces gordos de la FIFA. Claro. Bueno, él ya tenía un cargo en la vicepresidencia. Claro, esta cosa tan rápido que ascendió. Bueno, él, nadie sabía cómo había ascendido tan rápido. Porque nos había costado llegar a una vicepresidencia. Cuando es mujer es pura sábana. Claro, son horas sábanas. Cuando son hombres, está metido en algún chanchullo de plata. Es cómplice de alguien. Está tapando, es tapadera de alguien. Bueno, es mucha plata dando vuelta. El viejo es el viejo teñido de pelo, el de Paraguay, ese viejo abominable. Leos. Nicolás Leos. Es un viejo, un delincuente. Está hospitalizado en su propia clínica. Se pasó, ¿no? Y Blatter, otro que bien baila. Un suizo sin vergüenza, pero como gato de campo. Pero ofreciéndole disculpas a los gatos de campo, en realidad. Oiga, doctora, y... Bueno, acá se supone que hay nueve involucrados. Y yo lo que le quiero decir al vocero de gobierno que no hable de la escena. ¿A Marcelo Díaz? Claro que está comprometido el nombre de Chile. ¿Cómo que no? ¿Que acaso Jaude nació en la China? Nació en Chile. Y el nombre de Chile está ahí en la NFP y los jugadores son chilenos. Y la roja de Chile y la cacha de la espada. No, 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 no. ¡Te��o una tota! No, no, no. Sí, claro.